Y recién la nombraban, bueno, a Juanita la vi el otro día, está trabajando como asistente. La vi ahí marcando quién necesitaba. Juanita está trabajando, sí, está muy contenta. Y creo que van a formar parte de la apertura, van a hacer una cosita. Algo hay. Bueno, bien, estamos todos esperando el lunes para el estreno. Bueno, sí, me dijeron que te despida, pero ya volvió Ángel que se había cortado. Acá volví. ¿A dónde se tiene que ir Lizardo? Lo estaba despidiendo. Tiene que ir al súper. Cuando uno está, a mí mandan las chicas que están atrás de cámara y me dijeron despedilo a Lizardo. Yo le dije, ¿sabés qué? Gracias por venir. Ayer alguien me habló de Lizardo, pero lo voy a hablar en línea privada. ¡No! ¿Quién? Lo dale. ¿Quién? ¿Quién? Si da un enigmático. Un enigmático. ¿En qué sentido? Pero aságua acá. Bien, bien, bien. Muy bien. Ah, sí. Muy bien. O sea, gusta de Liz. ¿Alguien que gusta de él? No, se gustan. Se gustan. Ah, entonces ya sé. ¡Se gustan! Maray, ¿qué hacen? La otra persona. Ahí sabíamos. Lizardo por ahí se acuerda, pero compartimos algún... Es un cumpleaños, pero bueno, no quiero mandar al frente. ¡Chao, Ángel! Me tengo que ir al súper. ¡Para! ¿Vos sabés de quién está hablando? No sé, me está ya. Ángel, es que Lizardo es muy ecléctico, tiene en todos lados. No, acá está. No, esta persona creo que está en otro país. Ah, bueno, no sabemos. Me tengo que ir al súper. Le encanta el Internacional. ¡Chau! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, abandonó, abandonó la silla. ¡Rafó, rafó, está bien! ¡Sí, sí, 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 por algo raja! ¡Por algo raja! ¡Está bien, está bien! ¡Amo! Perdimos a uno. Bueno, algo que estaban contando.